En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Lisfanga, de Timeshift Warrior. Y ahora, en 5 o 6 minutos, te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Lisfanga, de Timeshift Warrior, es un juego de hack and slash con elementos de puzzle, desarrollado por Sandor Studio y publicado por Quantic Dream. En este juego, los jugadores toman el control de Yme, una guerrera legendaria bendecida por la diosa Comera, encargada de defender el reino de Antala de la amenaza de los demoníacos raxes que han despertado tras siglos de paz. Evidentemente, el primer motivo imprescindible por el cual querrás jugar a Lisfanga es por la innovadora mecánica de manipulación del tiempo. Me explico. Lisfanga introduce una mecánica única donde los jugadores pueden retroceder en el tiempo y crear remanentes, o más fácil, clones de Yme, que repiten sus acciones anteriores. Esto permite toda una clase de estrategias bastante complejas, como atacar a un enemigo desde múltiples ángulos, o incluso resolver puzles en los combates. Esta mecánica, como os digo, añade una capa de profundidad y creatividad al combate, sobre todo cuando ya tenemos 10 remanentes. Pero esto es solo la base del juego. El segundo punto importante es el combate desafiante y gratificante. Como os digo, el combate de Lisfanga es rápido pero estratégico. Los jugadores deben coordinar múltiples clones para superar a los enemigos y obstáculos del entorno. La variedad de enemigos y sus patrones de ataque obligan a los jugadores a pensar y planificar los movimientos con cuidado. Te vas a encontrar desde enemigos más simplones, con otros que incluso llevan escudo, o algunos que tienen más vida. Y conforme avances en la historia, te vas a encontrar enemigos potenciados, o incluso enemigos que solo responden a cada una de las tres armas que tiene Yme. Evidentemente, el tercer punto importante es el diseño visual y los entornos intrincados. Este juego se presenta en perspectiva isométrica y consta de tres actos. Los escenarios no es que estén llenos de secretos, que los hay, pero sí que están muy bien detallados. Como os digo, el juego presenta un diseño visual impresionante, con ambientes muy detallados que reflejan la historia y la cultura del reino de Antala. Vamos a pasar desde ciudades antiguas congeladas en el tiempo, hasta arenas de combate llenas de trampas y enemigos. Y como os digo, en los escenarios lo que vais a encontrar son o partes de los remanentes de Yme, o incluso unos núcleos necesarios para desbloquear las mejoras cosméticas de Yme. Evidentemente, el cuarto apartado importante es el rompecabezas que se forma una vez empezamos el combate. Me explico. Tu primer remanente intentará llegar lo más lejos que puedas del escenario donde se está librando la batalla. Después, tienes que tener en cuenta varias cosas. Si un enemigo ya ha sido eliminado, tendrá una calavera encima suyo. Por tanto, si vuelves a tocarlo con otro remanente, este enemigo perderá esta condición. Por tanto, es muy importante saber qué enemigos te faltan por matar y cuáles ya están muertos, e intentar no difuminar las acciones que ya has hecho. En tanto que te puede pasar que conforme vas entrando en un nuevo remanente, tocas algún enemigo, haces que se desplace, y eso hace que varios enemigos no mueran, ya que, por ejemplo, no han sido impactados por una bomba. Por tanto, tienes que ser muy consciente de cómo usas tus remanentes. Si los usas al tuntún, te puedo asegurar que no vas a poder completar la partida. Arriba a la izquierda tienes un contador de los enemigos totales a abatir y también los que tienes ya abatidos. Si durante el transcurso de un remanente ves que quedan cero enemigos, simplemente tienes que dejar pasar el tiempo. Y en principio, esa partida quedará concluida. Pero, como os digo, todo esto se va a ir complicando con enemigos que responden a un patrón, un color o una arma. Evidentemente, el quinto punto importante lo voy a aglomerar en dos, que son los voces y los desafíos opcionales. En tanto, el juego tiene 80 arenas distribuidas en tres actos. Todas las arenas tienen un sistema de contrarreloj. Por tanto, si cuando acabas una arena estás en tiempo, puedes darte por contento porque seguramente las próximas arenas no se te van a trancar. Ahora, si vas pasando niveles y ves que no consigues las mejores marcas, yo te recomiendo que los vuelvas a rejugar. Y cuando ya hayas superado las marcas de tiempo, entonces ya avances. Porque os puedo asegurar que en el tercer acto hay una curva de dificultad super bestia, sobre todo en las últimas arenas, que os puedo asegurar que incluso la antepenúltima o la penúltima arena es mucho más difícil que el boss final del juego. Con todo, Lisfanga de Timeshift Warrior puede ser superado en 8 horas. Eso si vas a saco. Si vas en plan de completarlo todo, te puede durar aproximadamente unas 15 horas. Como os digo, Lisfanga combina de manera efectiva elementos de hack and slash y puzles, con una mecánica de remanentes bastante innovadora. Tengo que decir que el juego se hace más memorable cuando tienes jefes, en tanto que tienes que superar varias fases y cuando consigues derrotarlos tienes una satisfacción muy grande. Con todo esto, la nota que le doy a Lisfanga es un 8 sobre 10 y explico el por qué. Nosotros hemos jugado la versión de Switch y tiene tirones. Y es normal. ¿Por qué? Porque se mueven gran cantidad de cosas en pantalla. Sí que es verdad que conforme hemos ido avanzando, sobre todo en el tercer acto, la Switch se ha tenido que reiniciar varias veces. Y eso que lo jugábamos en el modo dock. Pero quitando este problema de rendimiento, os puedo asegurar que el bucle jugable que tiene Lisfanga es tremendamente adictivo. Y aunque sí echo de menos alguna que otra mejora de habilidad, la jugabilidad sí que va mejorando conforme pasan las arenas. Por tanto, si quieres un videojuego de acción que sea desafiante, con un toque táctico y que a veces te tengas que estrujar la cabeza, Lisfanga de Timeshift Warrior es para ti.